Hermanos, el gran día está cerca y cuando llegue la noche de ese día tan esperado, la sangre dará vida al vino y el vino se convertirá en sangre sagrada. El final de los tiempos se aproxima, una nueva era comienza, una era dorada donde todo aquello que conocemos, como lo conocemos, desaparecerá ante nuestros ojos. Los afligidos tendrán consuelo. Para que puedas empezar de nuevo, con dignidad. Los puros servirán de sacrificio, los fieles recompensados. Un largo camino sin retorno nos traerá la visita de un forastero y su verdadero amor por la hermosa doncella indicará el camino a seguir para cumplir la última misión. Sobre aquellos fieles a la causa podrán salvarse y salvar a quienes los rodean. Nuestra tierra es la elegida. Nuestros ancestros lo sabían y trabajamos para eso. Anoche se produjo la última revelación y serán ustedes los encargados de descifrar el enigma que nos llevará al final del camino. El forastero tiene la respuesta. Su gran amor generará la sagrada sangre. Todos venimos a este mundo del vientre de una mujer y será una mujer la que deberá ser el último sacrificio para salvarnos. Viene tormenta. Viene tormenta. Viene tormenta. Cuando estoy en el exterior ofreciendo nuestros vinos siempre me apasiono hablándoles de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y siempre, siempre termino hablándoles del loco Cátulo. La ciudad me gusta, me encanta, el vértigo, la gente, todo pasa por ahí. Pero siempre necesito volver. Mi padre estaría muy orgulloso de vos. Papá, la uva no está lista para cosechar. Un momento, déjame ver. ¿Qué opinás, Rafa? Está lista. Tiene que estar apurado, este parece de ciudad. Mañana mismo empezamos con la cosecha. Pero papá, le falta, el especialista soy yo. Yo hice todo esto sin necesidad de estudios ni de especialistas. Mañana mismo se cosecha, hablar con la gente que necesitamos, gente y de la buena. Contame más de la ciudad. Mira, francamente, tus lumbares no van a dar para otra cosecha. Así que vamos a ver si pedimos que te reacigren, lo que estés, nuestra tarea. No, doctor, por favor, yo necesito trabajar. Tengo tres pibes que mantenés. No, pero yo lo sé. Permíteme a mí, yo voy a hablar con don Octavio a ver si te puede dar una mano con eso. Y mientras tanto, te tomás, esto es un analgésico, uno cada doce horas. Bueno. Por favor. Trataré de no hacer esfuerzos. Gracias, sí. No, por favor. La febrera es que encargó, doctor. ¿Dónde se las distorsión? Sí, acá en mis manos porque no son para mí. Sí, yo me voy a retirar, perdóname, me voy a retirar y regreso en un rato, ¿sí? ¿Pero se va, doctor? ¿Y toda esa gente? Sí, me voy. Y toda esa gente va a esperar a que yo vuelva. Tengo alguien más importante para ver, ¿eh? Ya. Chao. Cinco pesos del canasto empezás mañana mismo. Gracias. ¿El que sigue? ¿Nombre? Leiva. Lucas Leiva. Para vos no hay trabajo. ¡El que sigue! ¡Conde! ¡Pará! ¡Pará! Así no se trata un hombre de trabajo. Mi hijo necesita el pan igual que yo. Mamá, no te metas. No hay trabajo para ustedes, Delicia. Órdenes del señor Octavio. ¿Qué te pasa, Gretel? ¿Qué te creíste? ¿Que por limpiar la mierda de los patrones sos igual que ellos? Vos sos de abajo, así que correte. No es con vos la cosa. Busque en otro lado. ¡El que sigue! Dale, Lucas Leiva. Te dije, anotá. Dale. ¿Pero a dónde vamos a buscar trabajo en otra parte si todo esto le pertenece a tu papá? Escuchame, si no nos da trabajo él, ¿qué hacemos? ¿Qué decís, Delicia? Hace tiempo que no te veo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, don Octavio? Mire, usted sabe que nunca le pedí nada, pero siempre venimos en esta época al pueblo a buscar trabajo en otras fincas. Pero ahora todas las fincas son suyas. Si usted no nos da trabajo, ¿dónde vamos a ir? Nos vamos a morir de hambre. ¿Cómo? No hay problema. Si usted tiene problemas con mis hijos, tiene problemas conmigo. Tú eres una buena madre, Delicia, pero uno no elige a los hijos. Te salieron torcidos. Cuidado con lo que dice porque me olvido que es el intendente. Pará, hijo, pará. Mi hija pagó por lo que hizo. No es con vos, es con Mercedes. Esto es eso, ¿verdad? Es eso. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué? ¿Nos tienen miedo? Delicia, por favor, evitemos un escándalo. ¿Ves que los tienen miedo? Tu hija se equivocó feo. Y lo peor de todo es que no se arrepintió. De mi hermana usted no habla. Ella pagó por lo que hizo. Si mi hermana fue presa es porque usted maneja el juez de este pueblo. Que quede bien en claro. Pará, pará. Ella pagó por lo que hizo. No, 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 mamá. No, no, no. Voy a decir una cosa. Esto no se le hace a mi familia, ¿entendieron? A nadie se le hace esto. Porque nosotros dejamos este lobo. Bueno, basta, basta. Vamos, no le des tanta explicación. Vamos, vamos. Esto no va a quedar así. ¿Eso es una amenaza? No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dejalo, déjalo. No, no. ¿Qué haces? Pará, Rafael. Rafael, te lo pido. Pará, por favor, te lo pido. Rafael, no me voy a hacer cargo de esto. Pará. Déjalo, sí. Y te quiero volver por acá, vos, eh. Vamos, querido, vamos. Tienes miedo acá, vamos. ¿Para dónde vas? A mi disterra. ¿Me llevas? Sí, claro, subí. Buen día, Regina. Quedate. Octavio ya viene. Me pidió que lo esperara en esta sala. Gracias. Ya empezamos. ¿Necesita retocar su maquillaje? ¿Necesito? Nada necesitas. Bella como siempre. Está más interesante y seductora que a los 20. Ah, era por eso que a los 20 no me registrabas. No seas cruel que la que me ignoró toda la vida, fíjese vos. Y esa es una herida que sigue abierta. Ah. ¿Rafael? Está demorado. Voy a ver si ya llegó. ¿Vas a ir al casamiento? Soy la madrina. ¿Me dijo Rafael que Angie se está cambiando en tu casa? ¿Te parece una buena idea esa? ¿Por qué no? ¿Mesía? Octavio. Cuando quieran podemos empezar. Empecemos. Falta milla. ¿Dónde están? No podemos esperar más. Empecemos. Empecemos. ¿Vamos bien por acá? Sí. No me dijiste tu nombre todavía. El mío es Antonio Puentes. Y estoy vestido así porque me voy a casar al pueblo. Y como no llegaba, Apareno me está haciendo servicio y para ganar un poco de tiempo me vestí. No estoy loco. Loco es que te quieras casar en mi distrapo. ¿Por? Porque el pueblo no tiene iglesia. Ah, pero no me caso por iglesia. ¿Y por qué no te casas en la ciudad? No, perdón por tantas preguntas. No, no, no me molesta decirte. Mi novia es del pueblo y se quería casar ahí. Si fuera por mí ni muerto me caso acá. Acá, acá, acá. Este tipo don Octavio que nos odia. Y el otro ricachón infeliz, ¿sabés qué? De pendejo siempre igual. Igual me lo voy a cruzar afuera del pueblo y ya me va a conocer. ¿Querés que presionemos? ¿Vos y cuantos? ¿Vos y cuantos más, Miguel? No te voy a hacer caso a nadie. Si nadie... Todos le tienen miedo a don Octavio. Pero le tienen miedo, pero a vos te escuchas, Lucas. Si vos le hablaras... No, necesito pensar. Necesito pensar, nada más. Andá a descansar a la barraca que te vas a quedar sin cama, dale. Dale, pensá. Sí, sí. No, necesito pensar. Música Sí, fui a buscar a Mercedes Leiva Se fue, ya no está ¿Cómo que se fue? Sí, no está, se fue Música No hablás mucho, ¿no? No hay ningún cartel, Neva, por acá La gente acá prefiere el anonimato No te gusta nada este pueblo, ¿no? Yo te digo, la verdad, a mí tampoco, ni lo conozco Pero nos casamos y nos vamos a vivir a otra provincia ¿Seguro que conoces la familia de mi novio, los ferreros? Sí, los conozco ¿Sí? Sí Bueno, podés venir al casamiento si querés No, gracias, tengo, tengo algunas cosas que hacer Saca Gracias por traerme Que seamos muy felices Música 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 Pará, pará Pará, pará que te ayudo ¿Se te perdió algo? ¿Quién sos? ¿Qué querés? ¿Vos tenés mi ropa? Pará, pará ¿Cuál querés que te conteste primero? No me causa gracia, ¿me podés dar mis cosas? Mirá, recién vi a unos chicos corriendo por ahí No los conozco, pero creo que si fuera uno de ellos También tuviese sacado la ropa, en serio Anda, anda, déjame sola, anda ¿Estás segura? Sí, anda Pará, pará, pará Voy a necesitar ayuda Bueno, veo que no perdiste el acostumbre, por lo menos ¿Vos sabés con quién estás hablando? Lucas Dios, qué olor, perdón, ¿eh? Pero hay... Sí Abro las ventanas Sí, mucho tiempo cerrado estuvo esto, ¿no? Sí Sí, la verdad que sí No, no, está bien, no hagas nada No te ayudo, no hay problema No, pero no hace falta que me ayudes No te ayudo, no hace nada Igualmente, muchas gracias por todo Por haberme traído Deja de dar las ayudas Pero no, 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 no No tengo problema, te ayudo en lo que necesites No, va a ser mejor que te vayas ¿Están teniendo piedras? ¿Sí? A ver No, 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 Jéber, Jéber, ¿dónde vas? No, no, no ¿Qué te pasa? No, nada, no importa ¿Cómo nada? ¿Estás temblando? ¿Qué te pasa? Nada ¿Qué está pasando? No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Vení, cagón Vení ¡Antonio! Quedó Ay, vení ¡Antonio! ¿Cómo te fue en las Europas? Muy bien. ¿Bien? Sí, muy bien. Muy bien, por suerte sí. ¿Me querés contar? Sí, otro día, porque ahora me tengo que ir. ¿Cómo que te vas? Sí, me están esperando en realidad. No te vas a ir así. Otra no me queda. No, 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 no te quedás. ¿Y qué querés que haga? Vos no te preocupes. No, vení, vení, no te vas a sacar eso. No pasa nada. No, no, dale, no te vas a quedar vos sin nada. No pasa nada. En serio, no hace falta, me tapa un poco. Vos quedate tranquila. Los pobres tendremos poco, pero sabemos compartirlo, ¿sí? No me dijiste tu nombre todavía. Ay, pará, 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 no te muevas, yo sé que arde, arde. Pará, pará, pará. No, me duele, no, pará. Es que yo ahora te voy a soplar y si te va a pasar. ¿Me podés escuchar? Ahí está. Te estaban tirando piedras, ¿sabés quiénes eran? Deben ser algunos pendejos quilomberos del pueblo y no, la verdad, no, no los conozco, no, no. Mirá, que no me quieras decir tu nombre, tendrás tus motivos, te entiendo perfecto, pero por lo menos decime por qué me comí semejante piedrazo en la cabeza. Yo te dije que no salieras y vos quisiste salir, si... Si no salía, no se iban y lo peor que pueden volver y aparte todavía no me estás respondiendo a mi pregunta. Bueno, me voy. Sí, va a ser mejor que te vayas, anda. A Angie Ferraro no le va a gustar que llegues tarde al casamiento. Si querés, dámelo. Me la voy a dar, dámelo. ¿La conoces? Dámelo. En este pueblo todos nos conocemos. Bueno, por suerte el traje te quedó bien. No... No se te manchó tanto, estabas tan... ...prolijo. ¿Prolijo? Sí, claro, estabas... Realiza que ibas a decir algo más... ...más jugado, no sé. Bueno, te estás por casar y me estás pidiendo que te diga que estabas muy linda. ¿Eso ibas a decir? ¿Eh? No, 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 no. Quédate acá. ¿Vos quién sos? ¿Eh? ¿Vos quién sos? Hola, Martín. ¿Lo conoces? Sí, Martín. Eh, él... Él es el futuro marido de Angie Ferraro. No tenía la llave de la puerta y me ayudó a entrar. Ah, bueno. Está bien, ¿qué tal? Yo soy Martín, el médico del pueblo. Un gusto. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Bueno, felicidades. Bueno, gracias. Gracias. Los dejo. Gracias. Suena. ¿Todo bien? Sí. Mirá, te había elegido estos dos para... Ay, gracias. Que les juguieras. Vení, pasé. Uy, pará. Seguido en un segundo. Antonio. Perdona. ¿Sí? Te olvidaste. Ah, te agradezco. Seguramente lo vas a necesitar. No sé si hoy, pero... Sí. No sé tu nombre todavía. Mercedes Leiva. Mercedes. Me lo agradezco, Mercedes. ¿Eh? Un gusto. Gracias. Chao. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte? Depende. Depende de lo que aguantes sin los beneficios de la ciudad. No. Sabés que mi corazón está acá con vos. Siempre. No quiero que nos vea Octavio. Emilia. Rafael. ¿Qué haces? Hola. Estás... Estás hecho como una mujer. La última vez que te vi, tenías 13 años. Que ahí fue cuando empecé a viajar a Europa para vender vinos. Y no... Y siempre pensé en llamarte y... Para saber cómo estabas. Y tu mamá no me quiso dar el teléfono nunca, pero... Estás... Estás muy linda. Bueno, sí. Acabó. Bueno, no es... No sé sobre gusto ni nada. No, no, no es la moda. No, no. No, porque me metí al lago y me robaron mi ropa. Los colondrinos. Ya los vamos a agarrar, no te preocupes. Estás... Estás muy linda. Bueno, vos también. Estás muy... Muy bien. Bueno. Es igual. No es ninguna novedad eso, ¿no? Ah, sí. Es igual de modesto que siempre. Sí, nunca se pierde la modestia. Bueno. ¿Mi mamá está adentro? Sí, sí. Acabamos de firmar la fusión con Octavia. ¿Qué? ¿Vos sabés cómo lo va a tomar la gente? No lo van a tolerar. Estás en la casa de tu marido. No lo van a soportar. Ay, la casa de mi marido. Cuando yo lo ayudé a juntar peso. Peso por peso. Yo lo sé. No me digas que... Yo lo sé, absolutamente. Yo sé toda la historia. Yo sé la verdad, pero la gente no. Para ellos son nada más que la mujer que mató al marido y se quedó en la casa. ¿Pero qué me...? ¿Vos me estás diciendo que yo escape? ¿Que yo me vaya? ¿Que huya por el que dirás? Perdóname. Está bien, no. Yo me defendí. Martín. Está bien. Vos sabés que yo me defendí. Yo vine acá y quise volver al pueblo para demostrarle a la gente cuál es mi verdad. Vos sabés de lo que estoy hablando. Yo lo sé. Yo lo sé. Entonces no me digas que me vaya. No, no, no. Está bien. Yo... Para que vos estés bien. Entonces no me lo digas. Martín, no quiero que te molesten. Quiero que estés cómoda. Quiero que puedas vivir ahora tranquila. Está bien. Yo... ¿No? ¡No! 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 ¿Estás bien? ¿Te hizo algo este tipo? ¡No! ¿Qué le hiciste a mi hermana? Vos me tendrías que haber consultado antes de cerrar el trato con Octavio. Esta empresa es tanto tuya como mía. Lo hiciste a mis espaldas. Nunca hubiera hecho algo que te perjudique, Emilia. Sos mi hija. Sabías perfectamente que no iba a estar de acuerdo. A mí nunca me gustó Octavio y a papá tampoco le gustaba. Con tu padre tenía problemas políticos, pero Octavio es un buen hombre. Lo conozco de toda la vida. ¿Y por qué la necesidad de asociarnos con él? No entiendo. Si nuestra bodega siempre fue de las mejores, ¿qué hay problemas económicos ahora? No, no los hay, pero las cosas no son lo que eran. Deberías saberlo, a pesar de haber estado tanto tiempo afuera. ¿Me lo estás reprochando? No, no es un reproche. Bueno, vos me pediste que viniera para hacerme cargo de la empresa y acá estoy. Pero nunca me dijiste que Octavio iba a estar metido en el medio de esto. No te hubieras tomado ese avión si te lo decía y yo te necesito acá. Y acá estoy. Y me voy a hacer cargo de mi empresa. Pero no voy a jugar con las reglas de Octavio. Tenerlo bien claro eso. No le hice nada, pero está muy bien que cuides de esa manera a tu hermana. Me parece muy bien. Hay que cuidarla mucho. A mí no me cabe ni media que vos estés al lado de mi hermana, ¿sabés? Lucas, no me hizo nada. Ya te lo expliqué. Está bien, no te preocupes. Los dejo para que se reencuenten tranquilos. Bueno. Gracias. Bienvenida. Chau. Lucas. Yo no puedo creer cómo vos seguís bancando a este tipo. Mecha. ¿Cómo que lo sigo? Acá fue la única persona que me bancó durante ocho años en la cárcel. Y vos lo sabés muy bien. Porque te quiere masticar. Ay, no seas grosero. Gracias. Ay, volviste. Además, este tipo todo bien, pero este tipo trabaja para don Octavio. Ay, ¿quién no trabaja para don Octavio? Lucas. ¿Vos no? No, para mí no hay trabajo. ¿Por mí? Nena, pensamos que salías la semana que viene. ¿Cómo no avisaste que salías hoy? Si no paso por la puerta y veo la ventana abierta, ni me entero. ¿Estás loca? No, porque no quise llevarme una decepción si... Si mamá no me venía a buscar. ¿Sabés que mamá está muy contenta desde que se enteró que ibas a salir? ¿A serio? ¿Sabés que sí? A veces pienso que mamá está más del lado de la gente que de mí. Pienso que... Que ella cree que tengo que estar en la cárcel porque soy una asesina, ¿sabés? Ay, Ange, estás hermosa, hermosa. Gracias, Estrella. ¿Decí algo? Está preciosa, ya le dije. ¡Si es mi novia que no entre! ¡No se puede ver a la novia! ¿Mi hermano tampoco puede entrar? No, vos sí, Rafa, pasá. ¡Qué linda que estás, Ange! Ay, gracias. Señoritas, ¿me dejan con mi hermana, por favor? Sí, cómo no. Solo porque sos vos. Muchas gracias, ¿eh? ¿Pasó algo? ¿Antonio está bien? Sí, Antonio está bien. Está bien, no te preocupes. Es hermosa. Te quería dar algo. Que tengo guardado. Es hermoso. Era de mamá. Luzó para su casamiento. Y yo sé que estaría encantada que hoy luces vos. ¿Sabés? Dame. No se puede estacionar acá, ¿eh? Siga, siga. Va, libera. Hay un casamiento ahora. Ya sé. Vengo al casamiento. Ah, viene acá. Usted es de Capital, ¿no? Usted sabe que a mí los de Capital nunca me cayeron muy bien. De todas maneras, lo voy a recibir con calma, ¿eh? Con educación. Pero si me va el pueblo ahora... Señor Antonio, bienvenido. Qué alegría. Saben, ¿a qué tal? ¿Que Antonio qué? Son Antonio. ¿Antonio es que Antonio... Sí, el esposo de Ange, el novio. Uy, discúlpeme. Pero mil disculpas, señor. Lo estábamos esperando. Pero lo que pasa es que Ange no se había mostrado una foto. No, no, no. Lo maltrataste, ¿maltrataste al señor? Y en la foto estaba como con los rulitos chamujados. Sí, tenía rulos, tenía rulos. Sí, muy distinto. No, no, pero igual, no me han maltratado. Me estaba diciendo dónde está el casamiento. Yo no lo maltraté de ninguna manera. No le dije nada, no, no, no. Bueno, a ver, no me vas a quedar mal por eso. Vos quedás mal solo, Pedro. Miren, me presento. Yo soy Pedro Cortés, mucho gusto. Sí, Cortés. Ella es Sabina. Antonio. Hermano, querido. ¿Cómo fue el viaje? Bien, bien, bien. Tenía ganas de verte. Sí, yo también. Bien, bien. ¿Dónde está, Ángela? Se debe estar cambiando. Yo lo acompaño. ¿Ah, sí? Vamos. No la puede ver, ¿eh? Porque se está vestida. Dos minutos, por favor. Suerte. Falta la térmica. ¿Era cierto? ¿Era cierto? ¿Me tengo que enterar por las chumas del pueblo que saliste de la cárcel? ¿No sos capaz de avisarle a tu familia? ¿Y vos? ¿Por qué no me avisaste? ¿Que estás de acuerdo con ella ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacés una cosa así? Hola, mamá. Yo mejor las dejo sola. Hola, hola. ¿Qué? ¿Llego y te vas? ¿Qué te pasa? Mirá, mamá, no me quiero pelear con vos. Mecha, después hablamos. No vayas a ningún lado, vos te quedás acá. ¡Te quedás acá, Lucas! ¡Lucas! No pierdas tiempo, si es peor que vos todavía. ¿Qué? ¿No me vas a saludar? ¡Qué basura que sos! ¡Qué basura que sos! Ay, mi amor, mi Mercedes. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me avisaste que salía? Mamá, me hubieras ido a buscar. Claro que te hubiera ido a buscar. Ocho años. Metida ahí adentro. Ocho años, ¿sabés? Hasta te juro que en un momento pensé que la señorita tenía algún problema en llegar al penal. Te lo juro, lo pensé, que tenías algún problema de salud. Ocho años. Casi nunca viniste. Me viniste con todo, ¿no? ¿Sabés qué esperaba que me digas? Hola, mamá. Te extrañé mucho. Eso, eso necesitaba escuchar. Pero ¿sabés qué? Seguí sácida como una uva chica. ¡Me volví una pasa de uva esperándote! ¿Qué querés que te diga? ¿Que estaba trabajando? ¿Que viajó por todo el país para conseguir un trabajo? ¿A vos te lo tengo que explicar? Oye, mamá. ¿Sabés qué? Yo conozco perfectamente lo que me estás diciendo. Si ocho años me la pude arreglar perfectamente sola, ahora también. Pero sola. ¿Qué barbaridad? ¿Cómo seguís hablando sola? Ni la cárcel te ablandó, pero un poquitito seguís tan rencorosa, tan prepotente, tan... Es una basura. En vez de buscar a tu familia cuando salís de la cárcel, te venís acá a esta casa que es un horror, que da escalofríos. ¿Quién te entiende a vos? ¿Quién te entiende al lugar de ir a esa casa maravillosa que te alquiló el doctor Martín? Venís acá a esta casa que es una pesadilla, es un horror, llena de sangre, de puttería. No puede tirar el ramo, no puede estar marcado. No crees en la mala suelta, ¿no? No, la verdad que no. No, perdón. Tu novia sí, así que sería preferible que no supiera que la viste en esta situación. Es capaz de no casarse. Perdón, ¿Regina? Eso dicen. Angie te habló de mí. Sí, muchísimo. Te quiere como la madre. O sea que para mí serías como una especie de suegra. Suegra, qué palabra. Eligió bien, Angie. ¿Te parece? Yo lo que veo delante de mí es un novio espléndido. Bueno, gracias. Yo veo una madrina hermosa. O sea que hacemos buena pareja también. Si estás de acuerdo, mientras terminas de vestirte yo voy a ayudar a Angie. Y respetemos las tradiciones, aunque no creamos en la mala suerte. ¿Vamos a mí? O sea que no creamos en la mala suerte. O sea que no creamos en la mala suerte. ¿Cómo no creas en la mala suerte? O sea que no creamos en la mala suerte. Pues, bueno, no creamos en la mala suerte. Bien. Diego, se te ve muy bien. ¿Qué haces acá? Estoy invitado a tu casamiento. Mirá, es mi casamiento. Yo preferiría que no venga, ya que es mi casamiento, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Yo vivo acá. Soy el comisario de este pueblo, ¿no? Todo el mundo sabe que el novio de Angie es mi hijo. ¿Qué va a pensar esa gente si no voy a casamiento? ¿Y qué van a pensar si saben que te odio? ¿No te importa eso? Mirá, Vicente, que Angie sea de acá es una casualidad. Para mí sigue todo igual. Para mí no existís. ¿Cuál es la idea? ¿Se van a quedar a vivir en el pueblo? No. En el caso me voy. ¿Dónde estabas? Trabajando para vos, papá. Ah, cierto, gracias. Gracias por haberme defendido. Si no hubiese sido por Rafa, ese pendejo se me tiraba encima y vos una estatua. Pero yo estaba... Está desconcentrado, cómese. Desaparecié de mi vista. Hay que parar todo, Octavio. Tarde, Regina. Hay que parar todo. Tengo dudas. Está decidido. Decidido y escrito. O te olvidás que hicimos cosas peores. No es justo que mientras ellos festejan, nosotros nos muramos de hambre. Porque todos tenemos los mismos derechos, no solamente los que le chupan las medias al internet. Así que tenemos que estar todos juntos, porque nos van a escuchar a nosotros esta vez, ¿eh? Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Nosotros necesitamos trabajar, pero ellos nos necesitan a nosotros. Así que vamos, ¿eh? Que hay que defender lo que es nuestro. No hay que tener miedo. Yo, Angie, bebo de este vino y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad. En la tristeza y en la alegría. Yo, Antonio, bebo de este vino y te prometo lealtad en la vida y en la muerte. Juro amarte como nunca nadie te amó por el resto de mi vida. Juro amarte hasta mi muerte y después también. Bien. Y entonces los declaro marido y mujer. Pueden besarse. ¡Aplausos! 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 ¿Qué carajo están haciendo acá? Lo que usted no entiende, don Octavio, es que hay hambre y nosotros tenemos derecho a tener trabajo también. Mirá, pendejo, a mí no me provoques, ¿eh? Estamos de fiesta. Usted no tiene ningún derecho. Así que vía. Vía, ¿qué le estoy diciendo? Que no tenemos ningún derecho, no tenemos trabajo, no tenemos nada. Lucas, yo puedo comprender perfectamente que no tengan trabajo, pero me parece que no es la manera, es una fiesta. No interrumpan de esta manera. ¿Y cuál es la manera? ¿Me podés explicar? No sé si puedo explicarte yo. ¿Qué me querés decir? ¿Que no hay trabajo? Muchas gracias. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que tengo que venir y lamberle las botas acá al patrón para que me den trabajo. ¿Qué pasa? Yo quiero laburar y ganar... No te metas que vos no son el pueblo. ¿Pero es mi casamiento? Bien, hacete el sindicalista de otro lado, te metelas. Yo no estoy hablando con vos. Todo de acá, vamos, vamos. Perdón, perdón, ¿qué está pasando, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero ¿qué pasa? Porque si ustedes quieren hablar con don Octavio, busquen la forma, para no me arruinen a mí el casamiento, me parece injusto. Para vos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te parece injusto esto? Sí. Bueno, más injusto nos parece que este tipo quiera manejar todo vidisterras, ¿entiendes? Yo no te conozco, no sé quién sos, pero mi tema acá es con don Octavio. Bueno, está bien, perfecto. Si quieren hablar con don Octavio, él los va a recibir, ¿o no, don Octavio? ¿Está? ¿Te das cuenta? Pero hablando, no, 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 no es el momento, no es el lugar. Me estás reuniendo en mi fiesta, no tiene nada que ver. No, basta de explicaciones, pendijos, tomátela de acá. ¿Qué es eso? ¿Pero qué te pones? ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, tranquilo! ¿Qué pasa? No se arregla así esto, ¿qué pasa? ¿Y cómo se arregla? Si por la buena tampoco se puede arreglar nada acá. Vos no pensás así, yo te conozco, Lucas. Muchachos, te acabo de... ¿No me escuchaste lo que te dije? Si querés hablar con don Octavio, él los va a recibir, pero no me arruinen mi fiesta. Es cuestión de esperar, ¿sí? No es la forma esta. ¿Puede ser? Está. A ver si aprenden, con alguien se puede hablar por lo menos un poco, ¿sí? ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vamos, vamos, qué! Sí, chao, chao. No te tenés que meter, ¿para qué te metés? ¿Y tú te vas a atendiar? Gracias por tu intervención, Antonio. Tenés alma de libre. Está bien, solamente quiero terminar el casamiento en paz. Vamos, Jope. Vamos, Jope. ¿Todavía acá? Estaba disfrutando la fiesta desde afuera. La verdad que son exagerados los ricos para divertirse. Tomaste bastante, ¿no? Nada, poco. Hago de cuenta que estoy invitado. Pero eso no va a pasar, nunca. ¿Sabés? Estás muy linda. Gracias. Voy a hablar con mi mamá y con Octavio. Te van a llamar, no te preocupes. ¿A quién a mí? ¿Le vas a dar mi celular? ¿Qué te estás burlando? No, pero es ilógico lo que me estás diciendo. Si no me van a llamar, jamás me van a llamar. Me odian a mí, a mi familia. Somos mierda para ellos nosotros. Lucas, no tomes más, dale. Mañana no vas a servir para nada. ¿Qué me importa? Si estoy desocupado. Bueno, yo te contrato. Soy una de las dueñas. No, no te convengo. Va a ser para quilombo. Dejame que yo elija. Dejame que te ayude. Te conozco de toda la vida. Me acordé de vos, aparte. En este tiempo. ¿En serio? Sí, en serio. Buscame mañana en los viñedos. A mí, dale. Hace falta gente para trabajar. La verdad, estás contratado. ¿Así como así? Así como así, sí. ¿Querés que te acompañe a tu casa? No, estoy volviendo a la fiesta, gracias. Y no tomes más, de verdad, porque sos un papelón. No, yo sé tomar, estoy bien. En serio, a mí el vino no me hace mal. Otra cosa me hace mal, a mí. Amigos, el forastero se ha convertido en un nuevo hijo de Vinisterra. Bienvenido, Antonio. Camino, si te viva el vino para siempre. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Esta casa está llena de recuerdos, no solamente este traje. Así que yo quisiera saber qué vas a hacer con tu vida. No sé perfectamente qué está lleno de recuerdos. Por eso voy a transformar esta posilga en un hogar. En mi hogar. Después no sé qué mierda voy a hacer. Sí, tu hogar. ¿Qué hogar? ¿Qué hogar? Si acá no somos bienvenidas, acá nadie nos quiere. Tenemos que irnos, Mercedes, tenemos que irnos de una vez. Entendelo. Nadie te va a perdonar lo que hiciste. ¿Y vos? ¿Vos me lo vas a perdonar? Yo soy tu mamá. Tú, mamá. Lo que pasa es que yo no sé qué hacer con vos. Hay momentos en que no sé qué hacer. Lo que yo creo es que tenemos que irnos a esta casa. Porque esto está lleno de recuerdos. Acá no se puede vivir. Bueno, pero uno se tiene que hacer del lugar, mamá. ¿Qué? Uno tiene que hacérselo. Y yo estaba pensando durante todo este tiempo que... A mí me gustaría que vos y Lucas vengan a vivir a esta casa. ¿Acá? ¿En una casa? Sí. Yo... No. Mamá, yo sé que vos sos una persona fuerte. Sos una mujer fuerte. Pero no podés seguir viviendo toda tu vida buscando por el país nuevas cosechas para ver dónde podés trabajar. No lo podés hacer. Intentémoslo. Los tres juntos, acá. No, mi amor. Yo, hija, te lo agradezco de corazón. Pero ¿sabés qué? No. Yo acá, en esta casa, con todo lo que pasó, yo no puedo vivir. No seas ridícula, mamá. ¿Qué? ¿Dónde vas a ir? ¿A otro lado? ¿Qué? Como dice siempre, a otro lado. Voy a conseguir trabajo en otro lado. ¿Qué estás diciendo? ¿Me escuchaste? Sí. Anda a la cocina. No. Anda a la cocina. Anda a la cocina, mamá. ¿Qué haces? Con este. No. Tranquila. Tranquila. Por favor, te lo pido. No te des cuenta que no podés vivir así. ¿Qué tal? Perdón. Tranquila. Vengo con Lucas. Soy Emilia. Hola. ¿Es que sos la hija de Regina? Sí. Perdón, perdón por la bienvenida. No funciona. Está bien, no pasó. Pero, ¿qué le hicieron a Lucas? Estoy bien. ¿Qué te pasa? Está borracho. No, no, estoy bien. Pero si nunca toma. No, estoy bien. Esos tipos me la van a pagar. A mí. Me la van a pagar. Está bien. Se tomó todo. Parece que no tuvo un buen día. No. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Estoy bien. No quiero vomitar. Estos oligarcas me la van a pagar. Son todos una basura. Vos te salvás. Pero el resto, te lo digo, qué bueno que viniste. Estás muy linda. Escuchame, yo lo voy a llevar a acostarse un rato, ¿no? Sí, sí, sí. Escuchame. ¿Puedo? Claro, mamá, tranquilízate que podés. Ok, bueno, vamos. Es tu casa esta. Yo lo llevo por hoy, pero después nos vamos a ir. Sí, es nuestra casa. No, no. Es tu casa. Yo lo voy a llevar a acostarse por un rato. Caminá. Pero lo vamos a discutir ahora. Sí, sí, sí. No, pero que te quede claro. Caminá. A mí me queda claro. Ah, Lucas, por favor. ¡Dejá a esta chica! ¡Araba! Vos y yo vamos a hacer grandes cosas. Mirá lo que dice, vamos. Andá, andá, andá. Nos dormís la mona, vos. Pero, ¿cómo te pones así? No, funciona de verdad, ¿eh? No, no. Está bien, no te preocupes. Yo lo utilizo justamente cuando alguien me molesta, pero... Está bien, sí, supe lo que te pasó. ¿Qué, me tenés miedo? ¿O pensás como el resto del pueblo que me tengo que ir? No. No, ¿por qué si esta es tu casa? No, lo que pasa es que sucede que evidentemente las cosas me están saliendo mal porque me mandan matones para que me insulten, a mi familia no les dan trabajo y... Empiezo a pensar que hice mal en venir. No te preocupes, somos varias las que volvimos y no está fácil. Pero en mi viñedo hace falta gente para trabajar, así que vos y tu familia van a ser bienvenidos. ¿Es verdad? Sí, la verdad. Yo no, pero... Mi familia sí. No me voy a olvidar de este gesto. Como decimos acá, la cosecha es tiempo de esperanza, ¿no? Quedate tranquila que va a estar todo bien. Sí. Tranquila. Nos acompaño. Nos vemos. Gracias. Chao. ¡Lucas! ¿Dónde estabas? Necesitaba tomar un poco de aire. ¿Desde cuándo hay mentiras entre nosotros? Sé que fuiste a verlo, sé lo que te dije, sé lo que le dijiste. Presiento que estamos hablando de la persona equivocada. Tenemos que parar esto. Es tarde. Está hecho. Le dijiste que tenías dudas y antes él te dijo que estabas de acuerdo. Hasta te arrodillaste frente a él. O vos no entendés. Nora, que no entiendes, sos vos. Las escrituras son claras. ¿Y si nos equivocamos al interpretarlas? Vos te equivocaste. Ahora volvé a la fiesta y disimulá. No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡¿Las escrituras?! ¡Gracias! Ojalá siempre pueda hacerte feliz. Siempre, siempre. Ay, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Bueno, ay, me voy a cambiarte. Bueno, me cambio y nos fugamos. Nos fugamos, dale, dale. Una cosa más. ¿Qué? No me extrañes, voy a volver. Te amo. ¡Soltame, puedo salir sola! ¡Soltame y voy a gritar a Octavio! ¡Vamos! ¡Díganle que me suelte un grito! ¡Está bien, está bien! ¿Qué carajo hacías acá? Quiero ver... ¿Vos te crees que podés entrar cuando querés a algún lugar? Sí, porque quiero ver a alguien que es importante. ¿Y quién te va a defender? ¿Qué carajo hacías acá? ¿Vos te crees que podés venir a algún lugar sin pedir permiso? Soy libre. Ya pagué todo lo que tenía que pagar. Puedo hablar con quien quiera. Puedo ir a donde quiera. Este es mi pueblo y acá mando yo. Y tu hermana y vos sabés lo que son. Son dos cucarachas que andan rondando las casas de la gente bien, así que a la calle. Y si se te ocurre vivir acá, se te va a hacer muy difícil. Así que rajá. ¡Bajá! ¡Vamos! ¡Bajá! ¿Qué pasa, ey? Nada, nada. ¿Qué pasa? Que hace una hora estoy esperando a tu hermana, no sé dónde está. No sé dónde está mi hermano. Me dijo que me voy a cambiar y vengo y no vino más. Yo te confío lo más sagrado que tengo en mi vida y vos a la media hora vas y la perdés. No la perdí. Me dijo que me voy a cambiar y no vino. No la perdí. Yo no sé dónde está. Me tengo que ir de viaje. Yo también quiero irme. ¿Sabés qué? Te quiero con él. Sos un hermano. ¿Te dije que sos un hermano para mí? Sí, yo también. Sos mi hermano. Escuchame. Te quiero mucho. ¿Sabés qué? Viniendo para acá... Pues... Antonio. ¿Qué? Te quiero presentar formalmente a un gran amigo. Martín Sá. No, ya nos conocemos en realidad, ¿no? Sí. Lo vi afuera. Así es. Estaba llegando... No, no. Estaba llegando el pueblo. Está un poco perdido, pero veo que te ubicaste. Sí, claro. Es un pueblo chico, se sabe todo. Sí, es cierto. Octavio, mi querido Octavio. Acá mi amigo, mi hermano, el novio, acaba de perder a la novia. No, no lo perdí. Sí, se acaba de perder. Se acaba de perder. Yo creo que tenemos que brindar por eso. No, no quiero tomar más. Tengo que viajar, no puedo tomar más. No, entiendo, 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 entiendo. Ahora sos de la familia. Tu padre está grande. Con Octavio, con todo el respeto que usted se merece. Para mí, mi padre es un perfecto desconocido, ¿sabe? No tengo ni su apellido. No, pero hay que cerrar las heridas. Hay que olvidar los resentimientos. Tu mujer es de este pueblo. No es un pueblo de oportunidades, sino que lo diga el doctor. ¿Cómo no? Vivisterre es un lugar increíble, te atrapa. Uno llega y no se puede ir. Me contó Angie que sos ingeniero agrónomo. Sí, es verdad. El mejor promedio. Bueno, sí. Nosotros necesitamos gente como vos en este pueblo. No, le agradezco, pero la idea es ir para el norte. No, no, no. Tengo un arreglo allá con una finca. ¿Sabe qué pasa? Me recibí de grande y es una buena oportunidad esta. Y yo te puedo pagar el doble. Le agradezco igual, pero no. Bueno, pensalo. Sí. Pensalo. Bueno. Yo siempre estoy acá. Lo pensamos. Muy amable. Martín. Sí. Bueno, yo no creo que nos volvamos ahora. Bueno. Nos vemos. Gracias, Octavio. Escuchame una cosa, Cabeza. ¿Cómo le vas a decir que no? Este tipo confía en muy poca gente si te lo dices por algo. Y aparte, mi hermana se va de acá por vos. Pero estaría contenta de quedarse. Rafael, vos sabés que no me quedás. No me quiero quedar acá. Señor Antonio, disculpe. ¿No la vio Angie por acá? ¿No está con vos Angie? No. Nunca vino a cambiarse. Ya la busqué por toda la casa y nadie sabe nada. ¡Angela! ¡Angela! Allá, allá, allá. Acá es el recono. ¡Angela! ¡Ángelada! ¡Más y más! ¡Apúquen por el otro lado! ¡Ángelada! 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 ¡Gantro, me asustaste! ¿Viste Angie? ¿Angie? ¿Desapareció y le está buscando todo el pueblo? Yo dije que venía tormenta. Yo dije que venía tormenta. Yo dije que venía tormenta. Aquí está. Llegó el día. Regina. Llegó tu hora. No puedo hacerlo. No esta vez. No voy a seguir. No voy a vivir. Por nuestro pueblo, nuestro futuro y nuestro presente, por nuestra historia. A ti, gran vid de la vida eterna, ofrecemos nuestra sed para saciar la tuya. Así sea. Así sea por siempre. A ver. Te vamos a encontrar, ¿eh? Te vamos a encontrar. Vení, vení. Me parece que es mejor que sigamos buscando separados. Yo te voy a ayudar, ¿sabes? No te voy a dejar solo, Néstor. ¡Busquen rápido, carajo, por todas partes! Poderosa vid, origen de la vida, alma misma de Viristerra. Por ti y a ti nos encomendamos, te lo debemos todo y todos te lo devolvemos. ¡No! 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 ¡Soltáte, carajo! ¡No, por favor! Que la sangre de esta hija nuestra fortalezca tus entrañas. De ti venimos. A ti volvemos. A ti volvemos. A ti volvemos. A ti volvemos. ¡A ti volvemos. ¡ionar siempre! A ti volvemos. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No era ella. Es la sangre equivocada. No es posible. Yo lo sabía. ¡Hijo de puta, qué le hicieron! Mercedes Leiva. Quédala detenida. Llévesela. No. No lo hice. ¡No lo hice! Mercedes Leiva. No lo hice. Mató al marido hace ocho años. Acaba de salir de la cárcel. Y ahí va a volver. Es este amor Que enciende al corazón Y el mismo amor Será mi perdición Fui condenado A quererte sin razón Es un hechizo De muerte y de dolor Y beberá mi sangre Y beberás mi amor Nada impedirá que te ame Que seas mía Y no te ame Si corre por mi esperas Si corre por mi esperas La pasión Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos de un amor Y nada impedirá que te ame Nada impedirá que te ame Que seas mía Si corre por mis venas La pasión Nada impedirá que te ame Que seas mía Si corre por mi esperas La pasión Somos herederos de sangre En muerte y en vida Somos herederos